En ello llevamos trabajando bastantes años, porque ofrecemos un proyecto de país y un futuro sólido, porque vemos con preocupación que este territorio lleva muchos años ya paralizado, que su gobierno viene en la inercia y que en tiempos de cambio, bueno, pues, en un cambio acelerado como este, estar parado es perder posiciones. Por eso, desde Euskal Herria Bildu, lo que ofrecemos es esto, ante el ordeno y mando, diálogo, ante la inercia y el partidismo, iniciativa y dinamismo, ante el paternalismo, cercanía y empoderamiento de las entidades locales, ante la degradación de los servicios básicos, un sistema de cuidados y de protección público, universal y de calidad, ante la exclusión y los privilegios de unos pocos, planteamos un reparto justo de la riqueza, ante el amiguismo y la corrupción, transparencia en la gestión, igualdad de oportunidades y honestidad, importante a estas alturas, ante la improvisación y el exceso, protección del territorio, planificación y equidad. Esa es nuestra oferta y nuestro compromiso, además, con la sociedad alabesa. Al fin y al cabo, planteamos hacer una haraba en la que todos y todas podamos vivir mejor. Eta bidorretan, guk, lurralde honetan, confiantza daukagu. Eta jausi, berribat, egitera goaz. Esperantzaren bloquea garelako. Eta haraba, eta laudion, gobernatseko aukera bakarra gugara. Eta, el desplazio, agonera, 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 agonera e agonera, 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 Gracias.